la vida te va a romper el corazón de todas las formas posibles solamente quiero que lo sepas de todas las formas posibles de manera romántica de manera personal de manera profesional te va a romper y no una dos tres cuatro cinco diez todas las que tú le permitas porque de hecho ni siquiera se trata de si en algún momento te van a romper o si en algún momento vas a fallar eso ya está 100% garantizado que va a suceder realmente lo importante de esto es cuántas veces te vas a levantar porque ahí te va lo difícil de tener un corazón roto es que hay que volver a pegarlo lo difícil de tener un corazón roto es que hay que volver a confiar y eso sí es verdaderamente difícil sobre todo cuando tú confías en alguien ese alguien te rompe el corazón y ahora resulta que tienes que volver a confiar es como no espérame no quiero no puedo pero honestamente si no te atreves para qué vives porque vivir con miedo no es vivir mira el miedo es una emoción es un sentimiento que incluso bajo circunstancias muy específicas te puede ayudar a prevenir algún peligro etcétera pero vivir con miedo toda tu vida tenerle miedo a la vida pues no es vivir es simplemente resignarte a sobrevivir es resignarte a pasar desapercibido y honestamente qué caso tiene vivir una vida así para qué si tú quieres cosas increíbles pues vas a tener que hacer cosas increíbles y vas a tener que trabajar cuando los demás descansan y vas a tener que confiar cuando ya no podías confiar y vas a tener que luchar toda la vida y si te caes te levantas y si te vuelves a caer te vuelves a levantar porque de eso se trata para qué quieres llegar aquí a pasear nada más y decir ay bueno pues ya me intenté me dolió ya mejor me quedo aquí a un lado para qué de verdad para qué por eso te voy a decir una cosa si eres mediocre conformista y no quieres salirte de tu zona de confort tú ya perdiste tú ya perdiste si no estás dispuesto a apostar si no estás dispuesta a intentarlo una vez más de nada te sirve estar aquí porque solamente eres un zombi caminante y ya no tiene nada por qué luchar atrévete sal de eso la vida es demasiado hermosa y demasiado corta como para ya no volverlo a intentar la vida te va a romper se va a romper duro pero de ti depende de mostrarle que contigo y contigo las cosas no son fáciles